Es un nuevo video del canal, en esta ocasión voy a enseñarles como poder conectar Clash Royale con Facebook Así que pues vamos por ello, la verdad es muy fácil Primero vamos a irnos a lo que es Clash Royale, en este caso aquí ya tengo descargado el juego Y bien, ya que estemos aquí, lo único que tenemos que hacer para conectar nuestro Facebook Es irnos a la parte superior izquierda donde tenemos nuestro avatar, vamos a darle click Y aquí bueno, vamos a poner un nombre y nos dice que conectemos con Facebook Simplemente vamos a darle click Y después vamos a esperar a que cargue Vamos a esperar a que cargue Y bien, simplemente vamos a ponerle en continuar con nuestro nombre de usuario de Facebook Y listo De esta forma vamos a poder conectar lo que es Clash Royale con nuestro perfil de Facebook Sin ningún problema, ahorita solamente vamos a esperar a que cargue Y dice, sesión iniciada en Facebook, continuar De esta forma pues ya tenemos conectado nuestro Facebook con Clash Royale Y bueno amigos, espero les haya ayudado este pequeño video Si les hayan más ayudado pueden dejarlo aquí en los comentarios Y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube